En el presente año, se benefició con becas y apoyos educativos a 34.000 estudiantes de educación superior en el estado de Chihuahua, con una inversión superior a los 200 millones de pesos por parte del gobierno estatal y federal. Lo anterior se dio a conocer durante el informe del programa de becas universitarias en el Salón Sacramento de Palacio de Gobierno, donde además se efectuó la entrega representativa del apoyo correspondiente para titulación, así como la premiación de las convocatorias de emprendimiento universitario, innovación e inclusión productiva y economía social. Yo creo que este trabajo de buscar las formas de hacer llegar medios para que cada estudiante que quiere estudiar lo haga con los medios, a lo mejor no los suficientes, pero sí los mínimos necesarios para que puedan estudiar. Es un trabajo colaborativo que amamos. El esfuerzo en estos dos años que ha hecho la Secretaría de Educación, junto con Desarrollo Social, FIDEAPESH y varios otros organismos y fundaciones, porque hay que reconocer que hay muchos otros que están participando en este emprendimiento, ha permitido abrir un espectro de becas como no existía en el Estado de Chihuahua. Se han establecido modalidades que no había conocido y que obviamente alcanzan a personas que de otra manera jamás hubieran podido conseguir un apoyo. La verdad nos sentimos muy satisfechas, es algo que nos da mucho orgullo, ya que esto es algo que empezó como una idea y ver que ahora el proyecto y el esfuerzo que hemos hecho para que esto se haga realidad, pues se ha visto reconocido. Un agradecimiento al Gobierno del Estado por habernos atogado este apoyo, ya que con esto vamos a hacer realidad nuestro proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!